bueno chicos buenas noches y buenas noches porque punto 1 porque esto no sé cuándo lo voy a publicar pero calculo que será de noche más que nada porque yo suelo a que se llaman los de chicos que es lo que les traigo de hoy les traigo lo siguiente si vamos a la parte de sincronización y mantenimiento igual les recuerdo todos los enlaces van a estar en la descripción del vídeo tuvimos hubieron dos sincronizaciones una hoy a las 9 y 12 de la mañana sí que pusieron una sincronización en la cual ajustaron los valores para el logro de la temporada de obtener emblemas de fisura que pasa de 10 80 645 mil 120 lo bajaron a 18 54 162 y 468 486 perdón así que estamos hablando de que posiblemente todos o la mayoría tengamos más monedas del esfuerzo en nuestras cuentas calculo todavía no entré al agua y después al parecer otra sincronización otra sé que más cambios que hubieron dentro del juego los precios del espía se han ajustado localizar un jugador con el espía creo que antes salía doscientas perlas puede ser o cien perlas ahora sale mil localizar el clan del espía localizar el clan con el espía 2500 coronas coronas chicos recordemos que esto antes costaba perlas después inspeccionar el perfil de un jugador con el espía sale 2000 perlas inspeccionar la información avanzada de un jugador sale 3000 perlas y después han agregado 20 espacios nuevos para cañones y yo juraría que también 20 espacios para suplementos igual esto lo vamos a revisar ahora con la cuenta pequeñita si no quiero entrar en la cuenta grande por el simple hecho de que todavía no o sea estoy esperando que se cargue el más 10% y tenemos que invertir no tenemos que revertir los nuevos valores para el logro de la fisura dado dado el problema de que muchos usuarios no pudieron terminarlo esto que será tenemos que revertir los nuevos valores para el logro de la fisura bueno ya lo veremos hemos ajustado los valores para libertad 2 o sea el que le haga mayor daño se va a llevar experiencia cristales perlas coronas o monedas shulong el que le haga mayor daño recordemos que los libertades tienen la particularidad de que si cortamos el ataque y volvemos a atacar inmediatamente cambia de blanco desconozco si esto lo hayan modificado también o no habrá que esperar no sé acabamos de empezar julio que día de la bandera calculo que se vendrá el sábado posiblemente 4 de julio día de la bandera estadounidense día de la independencia posiblemente sin más que decir vamos a la carta náutica así y vamos a que cargue primero y abrimos el apartado este si vamos al equipamiento de barco y en el equipamiento de barco nos encontramos con los espacios de cañones que teníamos habitualmente si no sé si se acuerdan pero teníamos espacios de monedas shulong hasta como 600 mil monedas shulong correcto teníamos si 610 mil shulong o sea eran 50 espacios de cañones no sé si recuerdan pero yo en anteriores oportunidades compré 10 espacios de monedas shulong y ahora añadieron 20 espacios más si o sea desde el 40 hasta el 60 lo cual nos da un total de en mi caso necesito 610 mil monedas shulong que no tengo obviamente la cuenta peque 22 millones de perlas que la podría comprar y un millón 50 mil coronas lo que no sé es lo siguiente por ejemplo hablemos de intentar romper un poco el juego ah miren el 41 no sólo te piden no sólo te piden perlas te piden perlas y coronas y bueno después cuando entre en la cuenta grande 20 voy a ver si si dando clic ahí se rompe el juego y te compre los espacios porque se me hace raro que te salga esto como para comprar no sé si alguno lo probó y me lo quiere comentar bienvenido es bienvenido el comentario si acá vamos a ver si me faltan los espacios de corona nada más no no añadieron nuevos espacios de de ampliaciones por suerte pero estamos viendo que acá añadieron espacios para armas seguramente la próxima lo próximo que venga es que añadan acá espacios así que bueno chicos qué es lo que opinan ustedes de esto así o sea o sea 610 mil y yo no saben lo que son 610 mil yulón saben lo que es lo que es eso vieron el meme cuando dicen han pasado 84 años bueno han pasado 84 años y todavía no voy a tener esas 610 mil yulón en esta cuenta pequeña porque no no la voy a subir de mapa si bien si bien estamos viendo que tengo cuántas tengo ahora tengo 48 mil 500 no voy a subir la de mapa esta cuenta va a quedar siempre por acá lo que sí bueno hay eventos en los que se sacan yulón así que habrá que apostar a eso así que bueno chicos repito qué es lo que opinan ustedes sobre esto lo ven bien lo ven mal lo ven regular o sea estamos hablando de que por ejemplo antes no sé cuántos eran los espacios máximos que habían para armas pero por ejemplo yo por la cuenta grande con un mercenario nivel 2 tenemos un cómo se llama la cubierta vudú el favor de la reina y el favor del rey y las cubiertas que antiguamente eran de pago que hoy salen perlas estoy teniendo 488 espacios de cañones y me faltan 28 espacios de yulón entonces estamos hablando de 488 más 28 516 más 20 540 cañones de manera regular por así decirlo es como que hablamos de bastantes espacios de cañones y no estoy contando que por ejemplo podría tener 15 espacios más de cañones porque me parece que tengo un Géminis Géminis Secundus me parece que tengo y recordemos que si tenemos el Géminis Primus y el Secundus se bustean y te dan 20 espacios de cañones al tener uno solo de esos buffos te dan solamente 5 espacios de cañones así que sumamos 550 cañones sin demasiado esfuerzo no sé chicos alguno que quiera comentarme cuántos espacios de cañones van a poder tener ahora los fulles porque yo honestamente pensaba meterle a esta cuentita algún paquetito para hacerle al menos alguna ampliación lo básico pensaba no sé conseguirle 10 cuadernas alguna cadenita alguna lamparita como para que pegue un poquitito más pero me parece que no no va a haber presupuesto para esta cuenta así que bueno chicos repito la pregunta ¿qué es lo que opinan al respecto? ¿cómo van ustedes con sus espacios de Yulong? ya los compraron todos se están desayunando esta sorpresa como yo o sea yo personalmente en la cuenta grande pensaba pensaba empezar a subir algún que otro cañoncito con las monedas Yulong pero digo mejor no, mejor abro espacios y sigo con los cañones que tengo así que nada eso por un lado y ya que estoy les comento porque alguno me preguntó conseguí las 180 piezas y no me dio la mascota y desapareció esto chicos les va a desaparecer esto pero tienen que dar click acá como si estuviese que está y se les va se les va les va a entregar esta la dinobola el don de la bandera pirata por 10 días y las 10 recetas de cañones de estrozamundos nivel 3 igual les dejo en la descripción del video o si me acuerdo voy a poner en sí voy a poner ahora más o menos una foto de cómo queda el diseño que es acá, saca con las 155 fichas piezas del rompecabezas y con la dinobola por si quieren verla sí, igual la dinobola trae ahora no me acuerdo qué gemas trae me acuerdo que trae una gema de vida y creo que una gema de probabilidad de evasión creo, no estoy seguro pero como dije les dejo cualquier cosa en la descripción del video el enlace a la página de facebook y no sé, calculo que cuando vuelva a almorzar les voy a estar dejando una fotito de qué gemas son las que trae la mascota y también probablemente una fotito del diseño o sea, de las gemas que trae el diseño porque todavía no les saqué las gemas y les saqué las gemas a la mascota si les interesa si no les interesa la verdad que tampoco lo haría ahora sí chicos no hay mucho más que decir nos estamos viendo en otro video yo que pensaba hacerle primeros pasos a la cuenta peque comprarle algunas habilidades y le desayuno esta notición bueno, hasta luego